Adaptada, ¿no? Se van, ¿eh? Empiezan a gritar todos. El agujero que tiene en la espalda. A ver, muy bien. Ah, qué bien. Precioso. Ah, no, está bien. Tiene un agujero, sí, efectivamente. Buenísimo. Espalda, Luis. En ellas está bien y si lo hago yo, estoy drogada. Escapó de la situación de Venezuela, se fue a vivir hace unos meses a la Argentina. Exactamente, mañana viernes. Mañana, en el Teatro Metro. Exacto. Ah, bien. No, no estaba... No, parate, parate, mostrá, mostrá. ¿Saben qué? A ver si la gorra se pone este pijama, a ver si le queda como... No sé, quiero decir. Muy bien, ¿eh? Escapó. ¿Te gusta? Escapó. No, no, me gusta. Aprendí ayer. Ay, perdón, la gente demore la moda. Tuviste bien, tuviste bien. Ay, la gente, como yo nunca usé... Que todo el mundo quiere que tener, ¿no? Pero mirá, mirá, de acá parar, guardá que cuando se para esa nina demora media hora. Mientras llega ahí arriba... Esto es... Es el look de secretaria. No se viste en la cita porque usted no haría nada. Bueno, totalmente. Totalmente. Está en el verano. ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Inflando los globos, Janina! ¡Inflando los globos! ¡Que no te flote! Estoy ayudando mucho, ¿no? ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Hay que inflar los mú! ¡Muchas gracias! ¡Te quedan 23 segundos! ¡Y un vaso! ¡Vamos! Esta noche arranca... Era chiquito, Globo. Nos está mostrando el traje de bella más que siempre año a año me acompaña. Muchas gracias. Espero que lo hayas dejado en la cantina, en el restaurante del canal, guardado, tal vez para compartir hoy detrás. ¡Y lo voy a quedar! ¿Sabés lo que me dijo cuando yo le dije? Pero Insu queda sola. Me dijo, ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!